muy buenas a todos y bienvenido nuevamente a otro vídeo más de los sins 4 y en el día de hoy estoy en la página de kawaii stacy explicando sus funciones y las traducciones ok mis amores en el día de hoy voy a estar discutiendo con ustedes la página kawaii stacy y sus traducciones y los mods que tienen en la página tengo unas que otras personas que tienen dudas acerca de dónde descargar la traducción a esta persona porque a plena vista no se ve pero si ustedes siguen verificando un poco más la página van a estar experimentando diferentes áreas y diferentes secciones de la página de mod de kawaii stacy nada esto voy a tratar de hacer este vídeo rápido que no se tarde mucho y explicarle lo mejor posible para que puedan entender y encontrar la traducción que están buscando ok primero que todo cuando ustedes entran a la página de kawaii stacy toda la información va a estar en la parte abajo en la descripción del vídeo y también le voy a dejar el link directo a las categorías para que no tengan tanto problema ok primero cuando entran a la página le va a salir este pop-up y esta ayuda o soporte técnico aquí es que ustedes le ponen las dudas preguntas que tengan con algún modo o contenido que ella haya creado luego posiblemente le va a salir un poco que diga que tiene un poco bloque por favor deshabilita lo para que ella pues obtenga dinero acerca del anuncio de la página o le voy a salir un anuncio que dice la mercancía de ella está para la venta en amazon ok esos son los diferentes anuncios que me salen a mí cuando usted entra a esta página le va a salir todo esto aquí le aparece la actualización en los nuevos mod la todo lo que ella ha puesto el vídeo que puso en su youtube y esas cositas ok aquí aparece el verificar cómo está el estatus de los mod y cuando ella está comparto se rompió alguno cambio los scripts cambio algún código pues va a aparecer aquí ustedes pueden verificar y aquí aparecen todos todos los mod pero en esta área para esos life of life o sol mejor dicho aquí le va a aparecer las aspiraciones el evento las carreras mod para que emplee y mod de rasgos aquí en esta área no va a aparecer el site of life con él el mod base el mod pack y un overlay o verle son skin y otras cositas más que tienen que verificarla aquí le va a aparecer contenido personalizado que ya ha creado y pueden verificarlo pero cuando ustedes dicen dónde están las traducciones y van a la tab que dicen community y van a encontrar en la tercera opción translation aquí es que están los mod digo las traducciones disculpen ahí ustedes van a conseguir todas las traducciones y ya mismito vamos a eso que primero que todo voy a ir a un mod y vamos a abrirla directamente para que ustedes vean que me va a salir un poco ya mismito o va a abrir la pantalla de soporte técnico cualquier de todas tengo que esperar que corran porque esta página aunque ustedes no lo crean miren aquí apareció los dos pop-ups que salen esto tienen a gif y eso gif tarda un poquito depende de la computadora que ustedes tengan ok aquí tenemos los nuevos mod de ella que yo hago si me gusta alguno de los modos es fácil busco el que me gusta digo yo quiero este mod que fue actualizado el hace tres días y voy alta que dice community voy a transición y voy a buscarlo me va a aparecer de nuevo el poco es un poquito tedioso pero tengan paciencia eso es lo más sencillo del mundo y ahí aparece el primer pop-up se supone que aparece el segundo ahí está y ya estamos ya tenemos los dos pop-ups que salieron en pantalla ok ahora ustedes lo que van a hacer es leer bien donde dice el nombre del mod y el idioma de la traducción porque si pone un idioma que no es no le va a salir el mod bien ok vamos a suponer que yo quiero el slide online en español verdad pues este es el que yo voy a descargar un ejemplo pues yo busco life of life que es este pero a veces en el creador del mod te dice una instrucción las instrucciones tienen que estar muy pendientes porque a veces dice tienes que descargar el modo original que viene haciendo el modo de cabo de stacy con él el string que es un lenguaje para que funcione el modo al idioma que ustedes están corriendo lo que y aquí te dice cómo descargarlo instalarlo siempre lean pero siempre lean ahí aparece el pop-up como siempre le digo dos pop-up por cada página siempre lean porque hay veces que te dicen descargar el modo aquí lo pueden descargar ahí o sencillamente te dicen descargar el string aquí que es un punto package que es el lenguaje para que cambie español aquí la instalación la dice aquí y no van a tener ninguna clase de problema cada persona que traduce mod va a colocar una manera de como le digo de instrucciones para que instalen el mod y ustedes lo van a hacer de acuerdo a lo que diga la persona y si ustedes van cambiando de página le va a salir nuevamente los pop-ups mi consejo es consiganse si pueden un pop-up blocker pero yo tengo pop-up blocker y esta página no funciona tengan paciencia cuando entra a esta página porque como le dije este diosa no es mala pero este diosa y ustedes pues pueden tener un poquito de conflicto cuando aparezcan esos dos anuncios que este me gusta porque está en the life designer y está en español ustedes pueden escogerlo entonces cuando vayan a la página ustedes pueden descargarlo de esta área y de esa manera ustedes esto pueden conseguir los mod a una traducción español que no lo desea en inglés lo busca en español recuerden que hay mod y ya están traducidos en español y el creador te lo va a decir te va a decir este mod tiene lenguaje tal 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 a veces dice lenguaje inglés pero no dice otro lenguaje adicionales y por eso hay personas traduciendo el mod pero nada mis amores del área de traducción os voy a pasar al mod llamado el soleil for life o mejor dicho sol como yo le digo y aquí aparecen tres opciones de las traducciones aparecen dos funcionales y una que está en proceso la beige que es el mod de por sí original y la overlay que son como unos pequeños cambios en el skin de tu sim que vienen siendo como que son rojas o que tienen una ojera debajo de los ojos cuando ustedes presionan esta publicación que dice style fly ustedes lo que van a hacer es que van a ir a esta página o la parece esta página solamente necesitan el juego base y aquí tienen la actualización en las notas que pueden verificar y tenemos todo lo que contiene el mod de por sí y este es un modo si ustedes desean ponerle más salseo al juego de por sí o drama o algo totalmente diferente ok y ustedes pueden descargarlo de esta página los overlays que son estos que son los que le expliqué que son rojas la fin o se pone alguna ojera debajo de los ojos etcétera etcétera o se pone como lloroso los ojos no sé muchas cosas diferentes tienen que verificar la traducción ustedes la van a descargar del área de translation porque recuerden que el modo de por sí no está traducido en español ustedes van a buscar el site for life y la versión y van a buscar que digan al final español o latino cualquiera de ambas cuando ustedes seleccionen f traducción recuerden no aparece los dos pop-ups que siempre aparecen y entonces aquí están las instrucciones tienen que descargar el motor original que tienen que descargar este mod y entonces ustedes van a coger y van a descargar la traducción y aquí te dice descarga en la página de una web y entonces aquí ustedes lo que van a hacer van a salir los pasos que escribe la persona después que lo descarga lo va a descomprimir va a hacer un archivo o va a dejarlo en el archivo van a colocar la traducción dentro de ese archivo van a borrar el local tom caché entonces luego van a coger y van a entrar al juego para que lo prueben yo lo hice y déjenme decirle que funciona perfectamente y para probar aquí tenemos el life de faider que a mí me encanta el life de faider lo descargue de esa misma página y lo utilizo para los signos aleatorios que aparece en el juego ya que esos sins a veces no tienen amor para él así trabajo o tienen alguna cosa que le cambia la personalidad pues con esto de la personalidad y pues ustedes pueden conocer al fin más detallado y el fin lo que van a hacer es que le va a decir si yo trabajo en tal sitio y tengo los rasgos tal me gusta tal y tengo total aspiración y entonces son cositas diferentes que uno siempre busca en el juego de por sí y nada esto le voy a dejar como le dije anteriormente toda la información en la parte de abajo yo soy loca con el los mod de esta página que a mí me encanta es el live insider me encantó my first one animal eso fue uno de ello el education system me encantó y el after school activity también bien bueno y pues mi love and hail sol es la ipod life nada mis amores esto sé que hay bastante ruido de los autos y pido disculpas nada decidí sentarme a grabar este vídeo porque pues vi que había unas personas que tenían alguna duda pregunta acerca de dónde conseguir las traducciones le voy a dejar los links directamente para que vayan a las traducciones es life or life y los mod para que vengan y la página original de cabo estéis y si tiene alguna duda o pregunta como yo siempre le digo vengan a esta área y ustedes van a exponerle la duda o pregunta el soporte técnico de la página de la creadora si es con una traducción de la página de cargol stacy van a venir a donde descargaron la traducción y en la parte de abajo aquí ustedes van a escribir algún comentario y pues le van a contestar como pueden ver aquí le están contestando a otras personas y nada mis amores espero que les haya gustado el vídeo si les gustó el vídeo por favor activen la campanita del canal para que sepan cuando yo subo algún vídeo de la like al vídeo comenten compartan que me van a ayudar un montón y los veré todito en el siguiente en el play se me cuidan mucho bye bye y